amigas de flotar punto con un nuevo vídeo y arrecamos señores con la liga colombiana ahora con la liga de mayor vamos a ver los kits petroleras local y visitante américa de cali local y visitante vamos con el américa que por el momento no se fue al descenso vamos américa que se mantiene no se me vaya que después mucho tiempo sin subir fresca leche acá tenemos a fresca leche con el bucaramanga y en la camiseta la negra local y visitante de william pasamos al atlético nacional el cucuta deportivo volvió el cucuta a primera local y visitante y el atlético nacional creo que subió este año no el cucuta o del año pasado no se llame cruzaron los papeles tolima deportivo cali local y visitante del tolima camiseta siempre muy parecidas por no decir casi las mismas todos los años cali local y visitante marca puma pasamos deportivo pasto y el envigado cantera de héroes local y visitante deportivo pasto envigado local y visitante envigado le puso onda a los kits le puso propaganda sé que pusieron un mango pusieron un billete en envigado que venía bastante pobre siempre las camisetas vamos con el dean local y visitante marca puma lindas camisetas del dean local y visitante los jaguares pasamos al junior y al equidad junior local y visitante camisetas new balance lindas camisetas esta temporada para el junio local y visitante de la equidad millonarios 11 caldas millonarios local y visitante con este diseño adidas que está por el largo de todo el mundo ese azul ese diseño esa transparencia en la camiseta de millonarios local y visitante de 11 caldas marca de 11 caldas jeffi dice jeffi creo una marca nueva debe ser que colombiana la marca ésta si es que la marca de la de la remera jeffi me parece que la marca de la remera así jeffi a ver que me digan o jevi o jeffi que me digan a ver los amigos colombianos de dónde es esa marca si es una marca colombiana vamos ahora con local y visitante del patriotas y río águilas lindas camisetas de río águilas mirá que linda está la roja también jeffi mirá jeffi cómo está se puso la onda jeffi en colombia lindas camisetas me encantan estas dos río águila siempre tuvo lindas camisetas pero en ésta la pegaron muy bonita y la roja me encanta bueno a ver si algún colombiano que me traiga la camiseta vamos que se cope señores río águila vamos a independiente santa fe y unión magdalena uno de los ascendidos independiente santa fe con tres camisetas ojo que esto quiere decir que independiente santa fe es uno de los equipos que también está teniendo tratativas con esports sería el otro equipo que también podría sumar caripelas escaneos en fifa 20 o 21 vamos a ver yo tengo una especie de pálpito que quizás si viene un dlc a fin de año con algo súper especial pero es no es información es un pálpito que tengo si no tendremos que estar viendo esto para el año que viene para fifa 21 pero lindas camiseta las 13 me encanta más la visitante y la alternativa independiente santa fe y unión magdalena local y visitante de unión magdalena y así señores pasa la liga colombiana y no vamos a ir con esta camiseta alternativa de independiente santa fe uno de los clubes que está en tratativas con esports así que seguramente va a haber novedades más adelante con independiente santa fe y creo que también está por el medio millonarios pero millonarios aparece con dos camisetas así que quizás no hay nada especial señores fifa 20 liga colombiana los kits lo viste acá en fifa star punto con los hijas ola y compartir con suscríbete al canal y sabes que acá en este canal no hay mentiras no te tiramos que viene el estadio de que vienen estadios que entre ese tipo de cosas nosotros te hablamos con la aposta así que estate atento a otros canales que te la pasan mintiendo así que bueno estate atento a esos canales no lo tenés que seguir les mando un abrazo y nos estamos viendo chau